Hola, hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, tengo aquí una compra pequeñita del Bonaria, del Guisona, que la acaba de subir mi marido y digo, espérate que la voy a grabar. Ya sabéis que yo estoy con la pata chunga, así que os lo enseño así y nada, si vuelvo a ir, pues os la vuelvo a enseñar, ¿vale? Mirad, está en dos tickets porque después le he pedido nata. Bueno, aquí está el precio de la nata para que lo veáis, 1,70. Y esto es el otro ticket que aunque están los precios en la carne son 55,42 y lo único que el pan de espelta que son 1,65€ y las pizzas que van a 83 céntimos, ¿vale? Todo lo demás ya pone el precio, así que os lo voy a ir enseñando, ¿vale? Pues venga, comenzamos. Vale, esta es la nata que es para montar, ¿vale? Porque quiero hacer un postre, ya os pondré la receta. Esta es de medio litro, eso que pita es el lavavajillas que lo he parado para poder grabar. Vale, pues mirad, estos son los pinchos de pollo, hay de pavo, perdón. Ya sabéis que las fechas, bueno, vosotros seguramente lo veréis más tarde, así que no hagáis caso, ¿vale? Porque esto lo vamos a comer hoy, que es 3 de julio. No, sí, 3. Hoy es día 3 de julio para mí, así que cuando vosotros veáis el vídeo, si ya ha pasado la fecha, no os preocupéis, que está o comido o congelado. Pues eso, pinchos de pavo, ha traído 2. Veis, este 2,37 y ese 2,49. Luego lomo para rebozar o para hacer a la plancha o para lo que sea, pues ha cogido 2 también. Este ha salido por 3,28 y este por 4,8, ¿vale? ¿Qué más? El pan de espelta, que es el que ya me habéis visto a mí muchísimas veces, que está muy bueno. Pues este ha cogido 2 también. ¿Y qué más? Porque hoy vamos a hacer una barbacoa, con la barbacoa eléctrica que ya tengo, ya sabéis. Panceta fileteada, que ha salido por 2,45. Luego también me ha traído pechuga de pollo, esta es amarilla. 4,88. ¿Qué más hay aquí? Un pollo entero troceado. 4,29. Ha salido muy bien de precio, la verdad. Luego estas son las pizzas, ¿vale? ¿Veis? De bacon y queso, que no las hacen de nada más. Por lo menos en el mío solo son de bacon y queso. Y esto en la freidora de aire os queda de muerte. Luego el jamón, el formato este familiar, que más de una me habéis dicho que gracias a mí lo habéis conocido. Y es que sale muy bien de precio. Ya veis, 6,93. El precio del kilo son 11,50. Luego esta carne mezcla, que sabéis que es la que utilizo para hacer las albóndigas y demás. Que sale súper bien. Ha salido por 5,9. Luego tenemos la que me gusta a mí mucho para la pasta, para los macarrones, espaguetis y demás, que es este preparado de carne. ¿Vale? Que ya es como el de butifarra. Lleva pimienta y demás. Pues este ha salido por 2,64 y esta de aquí por 2,70. ¿Y qué más tengo por aquí? Un chorizo, bueno, como chistorra, por 1,85€. Que esto en una barbacoa para mí es, vamos, imprescindible. Y butifarra, butifarra fresca con pimienta. La tenéis con pimienta y sin pimienta. Este ha salido por 5,75€ y el chorizo 1,85€. Pues nada, aquí evidentemente van a faltar más cosas. ¡Qué pesado el lavavajillas! Van a faltar más cosas. Tengo pescado congelado. Pero bueno, aquí hay pues para hoy y algún día más. Pero no pasa nada porque lo tenemos cerca y volveremos a bajar. Yo ya veis que estoy aquí con la pata chunga. Sí, llevo un sueco de cada color porque este es más grande. Ya que me cabe mejor el pie. Y nada, que es cortito, pero espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!